¿Dónde está esa mujer a la que yo amé? Hoy he vuelto a buscarla y no la encontré ¿Dónde está? ¿Acaso se ha marchado? No quisiera creer que me he olvidado ¿Dónde está esa mujer a la que yo amé? Me resisto a creer que ella me olvidó Para irse a los brazos de otro nuevo amor ¿Dónde está? ¿Acaso se ha marchado? No quisiera creer que me he olvidado ¿Dónde está esa mujer a la que yo amé? Todo está igual, pero hay un vacío Al mirarme la gente cayó Me marcharé, huecos al olvido ¿Dónde puedas saber? ¿Dónde está esa mujer a la que yo amé? Hoy he vuelto a buscarla y no la encontré ¿Dónde está? ¿Acaso se ha marchado? No quisiera creer que me he olvidado ¿Dónde está esa mujer a la que yo amé? Todo está igual, pero hay un vacío Al mirarme la gente cayó Me marcharé, huecos al olvido ¿Dónde puedas saber? ¿Dónde está esa mujer a la que yo amé? Hoy he vuelto a buscarla y no la encontré ¿Dónde está? ¿Acaso se ha marchado? No quisiera creer que me he olvidado ¿Dónde está esa mujer a la que yo amé? No quisiera creer que me he olvidado No quisiera creer que me he olvidado Gracias.